Esto es un proyecto que surgió hace diez años con una iniciativa por parte de la empresa a ver qué nos parecía y al final pues ha ido cuajando y llevamos ya diez años andando en bicicleta dando el servicio que antes dábamos en vehículos de automóvil y lo hacemos en bicicleta utilizando los carriles bici carretera lo normal de cualquier ciclista ventajas pues te quita mucho estrés en contraposición con manejar un coche que hoy en día la circulación cada vez está más restringida en las ciudades y bueno exceptuando a lo mejor los días que llueve que son más duros porque tienes que andar con capa y te mojas más pero por lo demás creo que es un acierto y es un paso hacia adelante en lo que es un nuevo tipo de servicios que se deben dar a la sociedad desde un punto de vista más sostenible el ayuntamiento de vitoria-gasteiz a través del centro de estudios ambientales y de determinados programas europeos como el horizon 2020 y a través sobre todo del proyecto city changer cargo bite estamos trabajando en lo que es el impulso de las bicicletas de carga fomenta la movilidad activa reducimos emisiones ocupamos mucho menos espacio público se está trabajando en lo que es los préstamos de bicicletas de este de este tipo de alguna manera para fomentar su introducción dentro de lo que es la distribución de mercancías dentro del marco de la ciudad nivel de aparcamientos seguros de bicicletas en la ciudad se va a seguir trabajando a lo largo de todo el desarrollo del plan de movilidad y dentro de esa política está lógicamente el albergar dentro de todos estos espacios seguros las cargo bike al principio me explicaron me explicaron cómo funcionaba pues como cómo se manejaba nunca había usado una bici eléctrica y mucho menos una cargo bike entonces me explicar un poquito los mandos cómo funcionaba botones y demás y en cuanto lo probé así en cuatro vueltecitas que di por mi barrio me hice enseguida la ventaja más importante sin duda es el maletero porque al final con él o sea es un maletero enorme el proceso de carga pues en este caso yo utilicé este iglú de aquí es simplemente acceder con él acceder con el código al iglú y una vez entras dentro aquí y ahora en todos los siglos de la ciudad tenemos estos puestos de carga animaría porque disfrutar de una bicicleta que no es sólo eléctrica sino que además tiene un espacio de carga para para poder llevar cualquier cosa incluso cabe hasta un pequeño llevaremos aproximadamente con el proyecto de la cargo hay como unos 6 7 8 meses historia es una ciudad de bicicletas a nivel ambiental nos parecía súper positivo movernos en el reparto de nuestro café con la cargo bike es eléctrico ningún problema mantenimiento tú le metes una carga la dejas cargando a la noche y tienes para 23 días 4 sin ningún tipo de problema no es una cosa que nos hemos marcado un objetivo de rentabilizar la inversión sino que ya está rentabilizada porque está unida a nuestro proyecto global no es sostenibilidad medio ambiente trato directo